ya te decidiste hacer contenidos a nivel de youtube facebook y quieres hacerlo al más alto nivel posible pues escríbenos o llámanos al 829 741 361 ese es el teléfono de resorte media nuestras cámaras nuestros equipos de sonido luces y exteriores harán posible que eso que tú tienes en la mente salga con calidad 1a resorte media escríbenos y nos ponemos de acuerdo y no les cabe señores porque ellos entienden y juran que estos 48 mil kilómetros cuadrados les pertenecen quiero que vean un vídeo que de seguro a mucha gente le llegó por whatsapp pero quiero compartirlo con ustedes dura apenas unos 40 segundos tengan un poco de paciencia porque incluso yo no la tengo a raíz de la indignación que me causó no ver el vídeo sino el hecho de que me dieran el contexto en el cual pasó esto que ustedes van a ver justo ahora sí 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 ya que ya no te voy a grabar ustedes ¡Dale! 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 ¡Ay mi madre! ¡Ay mi madre! ¡Ya estoy en migración! ¡Ya estoy en migración! Los agentes haitianos, cuando llegaron los agentes de migración, los recibieron no sólo de manera violenta, porque ese no es el detalle. El detalle es que los recibieron a un punto tal de violencia que los obligó a la retirada. Y la retirada, que nunca es decorosa cuando se da en esos términos, fue una retirada totalmente atroz en función de lo que ven ahí. Vieron incluso un agente de migración que se cae, tiene que pararse y buscar contacto con la guagua, subirse en la parte de atrás. Ven que pasa un agente corriendo y le siguen nacionales haitianos detrás. Un desastre, señores. Miren, voy a ser categórico e iré al grano ipso facto. Eso que ustedes acaban de ver ahí es algo que no debe ser tomado a la ligera. Ahora, yo no voy a decir las autoridades dominicanas. No, 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 no. El presidente Luis Abinader no puede quedarse inerte, no puede quedarse indiferente ante eso. En mi propio país, y aquí estoy hablando con mi corazón de dominicano, y no por nacionalista. ¿Qué nacionalista? No, 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 nada que ver con eso. Yo lo que estoy viendo es que en mi país, las autoridades de migración no pueden ir a un lugar X. A buscar a gente que no está legal en el país. No puede hacerlo. No puede darse ese lujo. Claro, tengo que usar la palabra lujo, porque miren cómo se van. Después de eso, cuando los agentes de migración vayan a otro lugar, en donde también haya hermanos nacionales haitianos, y los reciban así, o puedan hacer su trabajo, eso será un lujo. Ese video, ustedes pueden estar seguros. Y aquí es donde viene la parte grave. Ustedes pueden estar seguros que ese video, esos nacionales haitianos, miren, se lo van a repartir por WhatsApp, se lo van a mandar, buscando propagar el mensaje. ¿De cuál es el protocolo en lo adelante para recibir a las autoridades de migración? Yo no puedo hacer un jueguito de esto. En mi país, en mi país, en mi país, las autoridades de migración no pueden ir a un lugar tal a buscar a gente que esté ilegal. ¿Por qué les van a recibir a pedradas? Miren, eso es tan grave que incluso los nacionales haitianos pueden hacer una especie de autocrítica y decir, se ven acá, pero estamos en un país ajeno, que no es el de nosotros. Y nos vienen a buscar a estos individuos. Debemos, por lo menos, por lo menos debemos ser cónsonos con eso. No estamos en nuestra tierra. Lo lógico es que si estamos indocumentados, nos vengan a buscar. Pero nosotros asumimos la consecuencia. Nosotros asumimos esa posible consecuencia en el momento mismo que decidimos llegar a este país. Pero ese juicio autocrítico no les cabe. Y no les cabe, señores, porque ellos entienden y juran que estos 48,000 kilómetros cuadrados les pertenecen. Es por eso que llega un punto, y en verdad, mucho tardaron, en el cual se dan el lujo de tratar a nuestras autoridades de inmigración de esa manera. Yo imagino que al presidente ya le hicieron llegar ese video. Y digo que imagino porque muchos son los chismes que a los organismos de inteligencia tanto les encanta hacerle llegar al presidente. Yo he dicho que es un mito ver a un presidente de República Dominicana como el ciudadano mejor informado. Mentira. El ciudadano mejor informado es el que le lleva los chismes al presidente. Que filtra, oigan eso, filtra y decide qué información llevarle al presidente. Eso es mentira. El presidente de República Dominicana no es el hombre mejor informado. Pero yo espero que el que le filtra las cosas al presidente le haya llevado ese video. Porque si el presidente siente un cese por este país, un ápice que sienta, ese video tiene que dolerle. A mí me indignó. Yo lo vi dos veces el video. Y la segunda vez lo vi para verificar que lo que había interpretado era en efecto así. Y dije, no, pero ya llegamos donde íbamos. Señores, en Ciudad Juan Bosch, las unidades de migración no pudieron hacer su trabajo porque los nacionales haitianos que habían allí y que imagino que aún están, los reciben a pedradas y obligan a que los agentes de migración tengan que retirarse. Ustedes me están oyendo. Honestamente, no recuerdo un episodio similar ni en el pasado reciente ni mucho más atrás. Yo particularmente estoy exageradamente indignado. La indignación no es una emoción que me gusta sentir. Siento que la indignación va de la mano de la mojigatería y no me gusta sentirme mojigato. Pero cuando vi ese video, indignación fue lo que sentí. Porque ahora yo sé que yo vivo en un país en donde las autoridades de migración del mismo no son capaces de ejecutar una labor que garantiza la noción de que nosotros somos República Dominicana. Manuel Rosa Marte es el feliz tercer ganador del Agarra 4 de Lote Don que compartirá este millón de pesos con su madre o con su esposa. Y tú puedes seguir participando, Madre Dominicana, con el código que se genera al final de cada ticket del Agarra 4 de Lote Don. Esto será hasta el último domingo de mayo. Participan los tickets que juegues en la semana en la cual culmina con ese domingo, con ese ticket que se genera, con ese código más bien que se genera al final de cada boleto. Así que suerte, Madre Dominicana. Es importante que sepas, Madre Dominicana, que este concurso está avalado por ProConsumidor. Nos gusta lo que hacemos y con el tiempo hemos ido creciendo gracias a tu atención. Pero queremos expandir esto mucho más todavía. Estamos iniciando nuevos proyectos y hemos habilitado una vía para hacer que eso sea posible a través de la captación de recursos y es a través de Patreon. Puedes entrar ahora mismo con el link que dejamos en pantalla o la barra que vas a ver justo ahora. Puedes entrar por ahí y vas a ir directamente a nuestro Patreon, el www.patreon.com y ahí vas a elegir cómo quieres aportar con nosotros. También puedes adquirir las membresías del canal de YouTube. Te puedes agregar a través del botón de unirse. Gracias de antemano, gracias por tu apoyo.